¿Qué gusto platicar con ustedes el gran regreso de la tercera temporada de La Reina del Sur? Me encantaría que nos platicaran un poquito, ¿qué podremos ver de sus personajes? En tu caso, Pepe, ¿qué es lo que viene a aportar Pablo a esta tercera temporada? Bueno, yo no sé lo que puedo decir. Es decir, Pablo Landero empieza un personaje muy misterioso porque no habla con la pandilla, con la reina o con los demás. En unos capítulos como 10 o 8, se entiende que está trabajando para Epifanio Vargas, pero es un poco más complicado que ello su historia. O sea, no es como un empleado de Epifanio, sino que tienen un trato. Él me va a ayudar con una cosa y yo lo ayudo con otra. Pero la relación va empeorando y, bueno, me quedo con los buenos, digamos, con la pandilla. Los buenos que ahora son los malos, ¿no? Los malos son los de la DEA. Nosotros somos los buenos. Los malos no tan malos y los malos malos. Exacto. Y, bueno, ¿quién en tu caso con Teresa, Humberto y también en el personaje de Sofía? ¿Qué es lo que podremos ver en esta tercera temporada que no hemos visto anteriormente? Mira, yo creo que esta tercera temporada va a satisfacer a todos los fans de La Reina del Sur y va a atraer a mucha gente más. Ya se convirtió en un thriller político de acción. Este va a estar viendo una película diario de 40, 55 minutos en un nivel de producción, de valores de producción como no se han visto, ¿no? Sabemos que es la serie más ambiciosa hablada en español en todo México y Latinoamérica y a la hispana. Entonces, es otro nivel increíble. Teresa viene ahora con un rollo más de calle, más guerrera. Estuvo en la cárcel cuatro años. Se habla mucho del tráfico de personas también. Entonces, estamos tocando temas que son muy importantes. Nos hemos alejado completamente del narcotráfico, cosa que me da muchísimo gusto y es algo que hablamos entre todos y Arturo Pérez Reverte, que siempre está detrás de esto y hace las estructuras de Las Reinas. A mí me parece que esta tercera temporada viene con todo y mejorada mucho, pero por mucho. Es una serie de acción. O sea, no tiene nada que ver con la segunda temporada porque en términos de estructura también, cada capítulo tiene 15 escenas o 20 escenas más que la segunda temporada. O sea, son más cortas y son más rápidas y tienen más acción. O sea, es un vértigo siempre con muchísima calidad de imagen, de fotografía, de todo. Genial. Y en el caso de Epifanio, ¿cómo lo veremos en esta? Pues Epifanio es un poco lo que decía Kate, ya es como un thriller político también, ¿no? Porque Epifanio efectivamente ya dejó de ser narcotraficante o es medio narco, pero ya realmente su enfoque es hacia la política. Lo vas a ver ahora como presidente de México. ¡Qué peligro! Se parece bastante a AMLO. Y con todo cariño se lo doy. Pues eso, vas a ver también, es un personaje que ya se salió de todo ese camino que traía en las anteriores, la 1 y la 2, y lo vas a ver simplemente como un político, como el presidente de México, haciendo puras, ¿cómo se dice? Patrañas. Patrañas. La vida real. Para no decir malas palabras. Exacto. En esta serie hay un enemigo común. Y como se dice, el enemigo de mi enemigo, mi amigo es. Y por eso a nosotros no nos gusta Epifanio Vargas, pero es nuestro mejor amigo, si estamos hablando del otro que es peor que Epifanio. Y así tenemos la relación a lo largo de los 60 capítulos con chantaje de Epifanio hacia nosotros y hacia el otro enemigo común, que puede decir que son americanos. Y entonces esto nos trae siempre una tensión muy grande con Epifanio, pero sabemos que es la única forma de llegar al objetivo final. Bueno, sí, es un mal necesario. Y es que es el villano muy querido, ¿no? No amales. Esta vez no lo va a querer nadie. Ay, a ti te van a amar siempre. Te van a odiar, pero siempre te van a amar. No, te van a amar. Seguramente. A pesar de todo lo que hago ahora. Te mueres. Nada más quieres ver a todo, todo. Te amo. Ay, Alberto, yo te voy a confesar una cosa. Yo me sé una escena tuya completa. ¿Cuál? Cuando dices la de, la de, quíteme en esto chingado. ¿Por qué estamos hablando mal de los mexicanos? Me la sé entera y yo siempre la pongo. El principio de la segunda, ¿no? Y te salió muy mexicano, así que. Sí, te salió. Quíteme en esto chingado. Sí, parezco el lago de Nahualcoyú, algo así. ¿El lago de qué? De Chapultepec. Parezco el lago de Chapultepec. Y bueno, pues la princesa del sur también viene muy bien preparada. Cuatro años. Sí, es una princesita muy hermosa que también le ha heredado el carácter, ¿no? De la reina. Platícanos un poquito de qué veremos de... Mira, ahora vamos a vivir juntos este cambio de niño a mujer que va a tener Sofía. Porque en este proceso... En este proceso le tocó sola porque su mamá no pudo estar con ella y no tiene ningún tipo de contacto. Entonces, Sofía es una mujer muy independiente a no ser que sea Teresa. Porque ella con todo el mundo es yo puedo, yo tengo la capacidad, yo soy... Y ella vivió con su hermana, pero nunca la necesitó para nada, nunca le pidió ayuda, nunca nada. Simplemente vivía con ella, convivían. Pero cuando se trata de tomar decisiones importantes y poder criarse, ella no tuvo esa compañía. Entonces, vamos a ver una mujer mucho más fuerte, con un carácter mucho más duro, con sus propias ideas. Pero lo que más me gusta es que sigue teniendo su esencia, que es algo que enamoró a la gente en la segunda y que la relación con su mamá yo siento que es mejor. Porque ahora ya no hay secretos, ya no, Teresa no va a tener esta presión de que nadie se entere, protegerla, de por favor no le cuente ni esa desesperación. Sino que ya van a ser más aliadas, más compañeras, hay más complicidad. Entonces, creo que eso es algo muy bonito. Obviamente, algo que me gusta también es que muchas madres e hijas se van a sentir identificadas con esta relación porque no todo es perfecto. Porque van a tener momentos de discusión, momentos donde se van a enojar la una con la otra. Pero siempre va a haber ese amor que se caracteriza entre ellas. Y es este amor tan grande que se tienen y que ambas dan la vida por la otra. Entonces, creo que es algo muy lindo y es mi favorito de esto. Se ve que es hija de la reina porque me acuerdo de un par de escenas en las que ella... ¡No! Y todos se callan y estamos todos como una chica de 17 años que... Bueno, pero así es. No, yo voy. Y así es, hija de la reina. No, bien aprendido. La hija de la reina. La hija de la reina. Y bueno, ya por último, es impresionante lo que ha marcado la reina del sur en la televisión hispana. Y esta pregunta principalmente viene para ustedes que comenzaron en la primera. ¿Cómo ven los inicios de la reina del sur y ahora llegar a evolucionar completamente en esta tercera temporada? Es como un meme de cuando era uno pobre y luego cuando era uno rico, ¿no? Y las expectativas y la realidad. Pues es que sí era, ¿no? La primera la hicimos con tanto amor, con tanto... La primera lo que tiene es que tiene mucho corazón y está completamente apegada al libro de Arturo Pérez Reverte. Entonces es hermosa porque como dice Humberto al principio, si no tienes una buena historia, no importa si viene cualquier actriz o actor a hacer... Si no hay una buena historia, no tienes una gran producción. Exacto. Y la verdad, a mí me fascina la primera, la tengo muchísimo cariño. Lo que pasa es que ahora con esta tercera, ya ni siquiera hablemos de la segunda donde nos dieron el Emmy. En esta tercera es una locura, de verdad. Nosotros ni siquiera lo podemos creer, no sabemos cómo lo hicimos. Fue una locura en plena pandemia también, pero ha habido una evolución y también un arco muy lindo del personaje de Teresa Mendoza y de los otros... O sea, todo ha tenido un porqué y un arco, una evolución muy importante de la 1 a la 3. Eso me gusta mucho y es que en esta historia no parecen cosas de la nada. Todo tiene su porqué, su para dónde, su cómo y eso le ayuda muchísimo al público. No, y sobre todo eso, hay una gran evolución de la 1 a la 3 en todos los sentidos. A nivel de dramaturgia, a nivel de historia, en acción y algo muy importante, toda la cuestión técnica hoy en día. Si la reina antes estaba aquí, ahora va a estar hasta arriba porque traemos anamórficos, o sea, una óptica que es lo último de lo último. Entonces, yo loco... La música está... La música es impresionante. O sea, yo sí creo que hay un gran, gran esfuerzo aquí de Telemundo por hacer de la reina del sur, yo creo que la serie más importante de Latinoamérica. Y yo ayer vi unas gráficas de un lugar que hablan de que la reina está acá y todas las demás por allá abajo. Y así, nos sentimos así, ¿no? Volando con la reina. Y eso que sí pusieron un estándar muy alto, creo que ya... Creo que va a ser casi imposible pasar esta producción. Así es, bueno, pues muchísimas gracias, sé que el tiempo es limitado. Nada más que quería hacer un comentario, justamente en el 2011, creo, o 2013, por ahí, creo que eran los inicios de la reina del sur. Yo estaba en la universidad y mis compañeros hombres se reunían a las nueve de la noche para ver la serie. Y yo creía que era una telenovela común y corriente, ¿no? Ya. Pero no. Y al verlos tan enganchados dije, aquí está ocurriendo algo, un fenómeno, ¿no? Y vaya que se ha comprobado ya con estas... Me encanta oír eso. Porque sí ha sido una serie que ha atraído a muchos hombres. Y esta tercera vas a ver que va a atraer a más hombres y a gente de otras partes. Porque el nivel es de verdad muy alto, no le pedimos nada a ninguna serie gringa. Y hay algo muy, muy importante para mí esta vez. Ya se olvidaron de España, de Europa, etcétera, etcétera. Y ya estamos centrados en Latinoamérica. Y lo que yo alcancé a ver, creo que nos va a llevar a canes y nos va a hacer... No, no, no. Si ya ganamos el enno, ahora va a ganar en canes. Sí, a ver qué ganamos. No, pero ¿sabes qué? Un Latinoamérica como nunca lo han visto. Un Latinoamérica que por lo menos a los gringos y la gente que no conoce Latinoamérica, se van a ir de espaldas. Y nosotros que somos latinoamericanos, o sea, de verdad, es un orgullo. Es una carta de amor a Latinoamérica, literal. Y también... Y también... Perdón, mamá, es por el apunte de que lo que yo vi me emocionó mucho porque hay actores de Centroamérica, por ejemplo, Perú, y hablan sus dialectos y esas cosas hacen algo muy mágico en la reina de Chile. De hecho, hay maras. En Colombia, en Colombia, o sea, increíble. Y algo que también, de lo que venía diciendo Kate, no solo el público extranjero, europeos o gringos o esto, también vamos a poder decirle a los latinos como, hey, nosotros tenemos esto y no lo sabemos porque muchas personas, muchos latinos no saben qué es lo que hay en sus países. Entonces, creo que también es decirles como, hey, o sea, miren lo que tenemos. No sean desagradecidos. Miren este tesoro que tenemos. Entonces, es llamado para todo el mundo a darse cuenta que nosotros somos un tesoro y que nosotros tenemos riqueza visual, cultural, gastronómica increíble. Y eso es demasiado importante.